Este jueves cumplieron tres semanas del cierre de las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, que mantiene la Coordinadora Estudiantil de Normalistas del Estado de Oaxaca, para exigir al gobierno los recursos que le corresponden, así como las plazas para los que egresan. También manifestaron su rechazo ante la reforma educativa impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al señalar que va en contra de la educación del país. Dieron a conocer que el cierre de las escuelas normales en Oaxaca es indefinido hasta que se abra una mesa de diálogo para determinar negociaciones. El apoyo que exigimos es en cuestión a nuestros derechos, todo lo que se nos ha quitado, porque el gobierno con la reforma nos exige, pero nunca da los recursos con los cuales nosotros realmente podamos lograr los objetivos que ellos nos imponen. ¿Cuánto tiempo estarán cerrando las instalaciones? En este momento se están llevando las negociaciones, llevamos, con esta es la tercera semana de paro, estamos viendo y vamos a estar el tiempo necesario hasta que realmente logremos los objetivos con los cuales nosotros vinimos a realizar esta movilización. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.